Hola, esto es entrevista con el pato negro. Guau, 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 yo soy una patica transesual que le hace entrevistas a los famosos aquí en YouTube porque ahora me metí a YouTube. Guau, 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 guau. Bueno, hoy nos toca entrevistar al pato Anuel AA. Guau, 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 cuéntanos sobre tu vida artística, por qué te metiste a artistas famosos y cuéntanos sobre el video que grabaste con Sidney Tecachi, que también le hicimos su entrevista y cuéntanos sobre tu romance supuesto con Karol G y tu video famoso. Cuéntanos un poco sobre eso, guau, 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 guau. Dinos a Anuel, el pato Anuel, guau, guau, guau. Bueno, sí, me cago en tu vida, cabrón. Soy real hasta la muerte, cabrón. Hueputa. Bueno, miren, me dicen que yo soy Chucky, que yo me parezco a Chucky, pero es mentira. Quisiera que le hicieras una entrevista a Chucky, al real Chucky, al verdadero Chucky, para que lo que el Chucky, porque Chucky me dijo que me iba a matar y lo estoy esperando. Chucky, te estoy esperando, me cago en tu vida, cabrón. Así como le hice la canción intocable a Cocuyuela. Cocuyuela se la dedica y que él es el rey, él no es el rey de nada. Cocuyuela no rapea, Cocuyuela es puro bla, 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 puro show. Esta vaina es puro show. A la hora de la verdad se cagan. Y bueno, lo real hasta la muerte, cabrón. Lo iluminati. Bueno, y cuéntanos sobre tus videos y por qué te metiste en artistas famosos. Y yo me metí en artistas famosos porque desde chiquito yo cantaba en la escuela, en el coro, como todos los artistas que tú has entrevistado, la mayoría pues. Y bueno, yo cantaba, yo me acuerdo que yo cantaba. Desde chiquito me gustaba pues rapear y trapear. Yo veía el ejemplo de otros artistas como XXX Tentación y Tiga y otros ahí pues. Entonces yo me gustó, pues me gustó eso. Y bueno, y yo no tengo ningún romance con Karol G. Eso fue un momentico en un hotelito y listo. Pues para poder grabar el video que grabé con ella. Y bueno, este también sobre mis videos con Tekashi. Bueno, este me gustó mucho haber grabado eso con mi convivito Tekashi Signai. Que pertenecía a una banda delictiva, por eso es que ahorita está preso. Yo no pertenezco a eso, real hasta la muerte, los Illuminati. Yo no pertenezco a eso, cabrón. De verdad que no, cabrón. Yo no pertenezco a nada de eso. Real hasta la muerte, bebé. No, de verdad que no. Yo soy Illuminati, pertenezco a la Sete Illuminati y todo eso. Pero yo no, yo no soy, yo no estoy con banda delictiva ni nada. Por eso ya le quité el trato a Tekashi Signai. De verdad. Real hasta la muerte, cabrón. Y bueno, con mucho respeto a Tekashi. Espero que muy pronto salga de la cárcel. Y que no esté más con gente no deseada. Pues, bueno. Haga las cosas bien la próxima vez, Tekashi. Bueno y bueno. Eso pues. Real hasta la muerte, cabrón. Me cago en todos sus muertos, cabrón. Bebecito. Tu hombre te ama, pero tú le eres infiel. Porque tú eres una diabla dentro de una mujer. Cuando estoy con el sol, tú quieres beber. Hija, luz y fe. Bueno, gracias por esta entrevista. Fue un placer entrevistarte al pato Anuel AA. Sigan viendo esto. Compártanle like, comenten y suscríbanse. Para más entrevistas famosas en YouTube. Guau, guau, guau.